Tú eres la que llena de emoción mis pensamientos Solo quiero que me veas la ilusión de amarte Tienes que tener que soñarte Me pongo a ser para amarte La ilusión por ti a besarte Me pongo a ser para ganarte Es que no dejo de pensarte Déjame al día demostrarte Mi amor, que sin él soy que soñar No es nada tuyo ¡Un orgullo! ¡Un orgullo! ¡Un orgullo! ¡Un orgullo! ¡Un orgullo! Y es que no dejo de pensarte, que yo me fui a demostrarte Mi amor, que si me soy que sueñar, voy a estar a tu lado No me voy a ser para amarte, voy a ser de ti a besarte Ya no sé qué está pasando, me tengo de mí, yo te quiero solo para mí No me voy a ser para amarte, voy a ser de ti a besarte Y es que le consigo mi emotivo a una rosa, y no hago más que pensar en ti No me voy a ser para amarte, voy a ser de ti a besarte Yo estoy pequeña de no ser mis pensamientos, tú es la niña que quiero No me voy a ser para amarte, voy a ser de ti a besarte Solo quiero tener esta ilusión, amarte, sentirte, irte y soñarte. Dime cómo hacer, para amarte, con la razón de besarte, dime a mi lado, dime cómo hacer, mi amor es tan grande y solo pienso en ti, dívete a mi lado, dime cómo hacer, quiero tenerte, quiero besarte, quiero donerte, a mi lado, dime cómo hacer, mi gran ilusión de amor. Buenas tardes mi gente, muchísimas gracias por venir, nunca esperé que hubiera tantas chicas bonitas aquí conmigo, muchísimas gracias, así que bueno, vamos a cantar un poquito todos, pero sin la música, ¿les parece? Ahí dice, dime cómo hacer, para amarte, la ilusión de un día, besarte, dime cómo hacer, para ganarme, su amor, es que no dejo de pensarte, déjame en un día de mostrarte, mi amor, que es inmenso, al que sueñar, con estar a su lado. Jonathan, aquí, Jonathan, aquí, mi corazón, es mi niña, ahora, mi amor, que me toma de las manos y pregúntame, qué, e'se mí es la misión de un loán, adiós, mi corazón, mi corazón, mi corazón.